hola amigos y amigas que tal como estáis como podéis ver todavía no estoy en mi casa por circunstancias pero os vengo a traer un vídeo porque ayer os lo comenté porque no todo está en ponernos cremas ni nada por el estilo veréis yo no iba a hacer este vídeo porque es un vídeo que lleva bastante trabajo yo ya os he hecho muchísimos vídeos sobre masajes faciales y este me parecía algo pues un poco no tenía mucho no me apetecía mucho hacerlo aunque yo sí que lo practico pero me gusta el hecho de compartir mi amor yo vi un vídeo de una señora lo dije ayer en un directo pues que la señora es farmacéutica y decía que todas estas tonterías que nos hacíamos en la cara que era una tontería porque no había verificación de que esto funcionaba vamos a ver yo creo que esta persona no ha leído historia mirad esto esta técnica no es de ahora esta técnica es ancestral es decir en europa tenemos una manía en europa no prevenimos en europa cuando ya tenemos instaurada un problema es cuando recurrimos a la medicación pero en los países orientales como puede ser asia como puede ser china como puede ser japón ellos previenen es decir la técnica de prevenir ellos previenen es decir en la antigua china lo que eran los emperadores preveían de antemano las posibles enfermedades a través del yoga facial porque hay una cosa que está conectada lo que es la acupresión y el yoga facial no solamente funciona en nuestra cara para las arrugas sino que va todo unido a diferentes partes de nuestro cuerpo como puede ser el estómago como puede ser el corazón como puede ser la parte de la respiración como puede ser el aparato digestivo entonces la compresión es una técnica vamos a ver la compresión se hace en diferentes partes de la cara en la parte superior y después se va bajando hacia la parte inferior yo para hacer este vídeo voy a hacerlo poco a poco porque primero de trabajar la compresión en lo que es esta zona de aquí en la parte de aquí que es la que corresponde no solamente no os voy a explicar en la zona del cuerpo a la que también beneficia sino que os voy a decir que es para combatir arrugas y flacidez tonificar la piel y de hacer una piel más luminosa más luminosa que se me vea a mí aquí porque estoy con la luz del cuarto de baño pero bueno primero vamos a poner un hidratante normal yo he puesto como siempre mi aceite llevo mi pelo no me lo voy a retirar porque no me hace falta pero pensar que todo lo que son puntos de trabajo de acupresión que vamos a empezar por aquí en la parte de aquí vamos a tonificar lo que son las ojeras para no tener ojeras para combatir las ojeras para que nuestro pómulo no se caiga para que la para que el doble mentón no se haga entonces hay unos puntos que yo os iré diciendo pero en puestos de de ir explicando a través de música o con las manos los puntos de acupresión ese primero se empieza se empieza estando un momentito apretando las zonas siempre paralelo al ala yo os iré marcando pero no voy a ir hablando porque si no el vídeo se me haría larguísimo pero que no digan que esto no funciona porque esto es más antiguo que matusalén bueno esa más antiguo que los emperadores chinos entonces si vamos a ahora siempre que es que quiero tener una cara como las coreanas no perdona para tener una cara como con las coreanas hay que prevenir así que vamos a empezar a continuación y empezamos por la parte superior y vamos a bajar hacia la parte de abajo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto ha sido, lo que os acabo de hacer ha sido en pautas, se tiene que hacer en pautas de un minuto y un minutito dando vueltas circulares al dedo. Por eso no os tengo que hablar, hay que relajar después de cada ejercicio y hemos estado trabajando la parte de aquí de las arrugas de la frente, las arrugas de las patas de gallo y los ojos. Y ahora vamos a trabajar la parte baja de la cara donde comprende lo que es los surconasogenianos, la papada, el doble mentón, el cuello y acabaremos. Vale, todo os tengo que decir que es por un tiempo de un minuto y aproximadamente dando vueltas. Pero una cosa, no se puede presionar, hay que hacer los ejercicios pausadamente y sin apretar, ligeramente, una presión ligera. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a trabajar todo lo que es la zona del mentón. Vamos a bajar hasta las arrugas del cuello, que es muy importante, pero también vamos a mejorar y tonificar toda la parte para que nos funcione bien todo nuestro sistema. Esto lo tenéis que hacer cada día, bueno, más bien por la mañana. Y al final de este vídeo os daré unas explicaciones, así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que estoy haciendo es muy importante de que hay personas que se han puesto votos y es contraproducente. Es decir, si tú estás haciendo para la movilidad, para tonificar tu rostro y que se levanten tus mejillas, lo que no puedes hacer es que si tienes ahí puesto votos, te lo tienes que hacer mirar en qué posición está tu votos para hacerte tanto lo que son el yoga facial e igualmente cuando te pones ácido hialurónico. Es decir, cuando yo estoy haciendo un movimiento así, es para levantar el músculo de la piel, para elevar, para que no caiga la flacidez y para que podamos sonreír y tonificar nuestra cara y eliminar nuestras arrugas. Es decir, las que tenemos y las que tenemos que prevención, sobre todo prevención, pero esto se hace desde muy jovencita. No hace falta que te despieres a tener 62 años como yo. No. Entonces, todo esto de la prevención es muy importante y sobre todo la tonificación de la cara, el color de la cara, el color de la cara y sin olvidar los masajes faciales. Tú puedes hacerte un día masajes faciales y otro día lo que os he estado enseñando yo, con un solo dedo. También tengo que decir a esta señora que no entiende ni papa, que ella es farmacéutica y lo que intenta es vender sus productos y que tú veas a un centro de estética, pero no necesitamos maquinaria de ningún tipo. Vamos a poner por caso, hay rodillos que hacen esto así, esto es un cepillo, hay rodillos que hacen esto así, ¿vale? Yo para qué quiero un rodillo, si esto es un rollo patatero, yo prefiero mis manos. Entonces, yo para qué quiero un rodillo que me haga esto así, que sea una cosa redonda, si es tener más plazos en el armario, yo lo meto aquí en mi cajón. Los dedos, tus dedos es la magia de tu piel. Y cuando vas a terminar, te haces unos pequeños masajes en la cabeza, en la raíz del pelo, y empiezas el día con energía. Espero, amiguitas y amiguitos míos, que este vídeo se ha visto, darle a like para que se posicione, porque Youtube no nos posiciona. ¿Se ha hecho largo? Sí. Pero si a ti, de verdad, tú quieres combatir tu edad, no combatir tu edad. La vejez es bonita, es buena, la arruga es bella, bueno, sí, la arruga es bella, pero vamos a intentar mantener una madurez un poco chic, un poco jovial. A ver, la arruga se va a instaurar, pero si la tratamos, ¿cómo se lo montan las japonesas que no tienen arrugas? Porque que yo sepa, ¿conocéis a muchas más japonesas con arrugas? ¿O coreanas? Salvo las que trabajan en el campo y no se hacen nada de estética, ni se someten a operaciones. Pues entonces, aquí está el quid de la cuestión. ¡Se os quiere!